¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a enseñar que las cuestiones tienen que ser cuando lleguen al nivel 70 en Dragonfly. Pero no vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando actualmente. ¿Qué tienen que ser estas misiones? ¿Qué tienen que ser esto? ¿Lo otro? ¿Qué tienen que estar farmeando los diferentes glifos para su jinete de dragón? No. Vamos a hablar a lo que realmente la gente quiere en específico. Que en este momento vendría a ser el mejor equipamiento para su personaje de cara a la salida de la Mítica Plus. Y la Rai que si no me equivoco salen el 12 de diciembre al mismo tiempo. Por lo cual quieres estar bien equipado para ese momento. Y al menos no se te haga dificultoso hacer este tipo de contenido. En esta ocasión yo les vengo a traer entre unos 4 o 5 métodos. Que les recomiendo que los apliquen esta semana y la otra. Para que su personaje esté decentemente equipado. Y así el contenido de Míticas y Rai lo hagan de la mejor manera posible. Cabe mencionar que si ustedes quieren ver las guías de la Mítica Plus. Yo ya las estoy subiendo en mi canal. Si quieren ver la lista de reproducción completa. Por acá arriba les estaré acelerando el enlace. Para que ustedes lo vean hasta chequeando. Y sepan cada una de las mecánicas de las diferentes mazmorras de esta primera season de Dragonfly. Pero bueno. Dejando a un lado esa parte de ahí. Como siempre lo suelo estar diciendo. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido. Y quieren ver más. Like. Suscríbanse. Comentar. Cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan. Que yo siempre estaré atento. Dicho esto pues vamos a empezar con el video. Bien. El primer método que yo siempre estaría recomendando. Y que ustedes sí o sí. Me imagino. Ya deben estar aplicando. Es hacer las diferentes mazmorras en dificultad de Mítica. Como no tenemos todavía la parte de hacer Míticas de llave mayor. Pues lo vamos a hacer en cero. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos este tipo de contenido. El objeto que vamos a estar obteniendo. Es D-Level 372. Lo único que tú tienes que estar haciendo. Es spameando cada momento mazmorras. Para que te salgan los diferentes ítems para tu personaje. Hasta que ya estés decentemente armado. Así que es lo que yo les estaría recomendando. En un principio. Para que estén prácticamente con algunos de estos ítems para su personaje. De cara a la salida de las Míticas Plus. La segunda manera en la cual tú puedes conseguir equipamiento D-Level aún mayor. En este caso de 382. Es haciendo básicamente las mismas Míticas Plus. Pero a diferencia. Es que cuando tú derrotes al último jefe de cualquier estancia. Ellos tienen la probabilidad de otorgarte este componente. Conocido como Matriz de Entrenamiento Titánico versión 4. También hay en versión normal. Versión heroica. Pero lo que nos estaría interesando pues. Es el versión Mítico. Para que nos dé el mayor E-Level. ¿Qué hace este elemento? Básicamente. Otorgarnos un... Digamos aumentar. A una pieza de equipo que nosotros hemos creado. A un E-Level entre 372 y 382. De acuerdo a la calidad con la cual tú lo hayas fabricado. Pues sí. Este elemento sirve únicamente para las profesiones que tú tengas en este momento. Pero. Yo sé que muchos de ustedes se van a estar preguntando. Pero Wex. Yo no estoy a cada momento subiendo las profesiones. Realmente me da mucha pereza. No me gusta estar haciendo este tipo de métodos. Pues no te preocupes. Porque. Como sabrán. Y para los que no lo saben. En Dragonfly tenemos un nuevo método. En el cual podemos estar haciendo pedidos de profesión. Es decir. Una persona crea el equipamiento que nosotros queramos. Y a cambio de que le demos alguna propina. Y en eso podemos estar agregando este componente. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nos dirigimos acá. Ya cuando estés avanzando con la historia. Nos vamos acá en Taldrasus. Directamente ingresamos por Valdranken. Y aquí en este punto. Vamos a encontrarnos con este NPC. Y que nos dice pues básicamente empleada Sargagenta. Hablamos con ella. Y te das cuenta que nos da una opción conocida como. Hacer pedidos y mis pedidos. Aquí son los pedidos que tú vayas a estar colocando. Pero acá puedes hacer los diferentes pedidos que tú desees. Por ejemplo. Yo que sé. Quiero hacerme unas placas de hombros. Básicamente pues aquí lo buscamos. Y nos estaría saliendo por ejemplo. Espaldades fundidos primigenios. Lo abrimos. Y si te das cuenta. Podemos crearlo a E-Level 382. ¿Cómo lo podemos estar haciendo? Pues agregándole ese componente. Que les acabé de indicar. Del último jefe. La matriz de entrenamiento titánica. La agregamos acá. Y automáticamente pues. Ese objeto nos atreverá dando. De E-Level 382. Siempre y cuando. Respectando la calidad del equipo de fabricación. Tú lo que tienes que hacerle. Es especificarle a la persona. ¿Sabes qué? Quiero que el objeto que me vayas a estar creando. Sea de la máxima calidad. Y pues bueno. Dependiendo de la cantidad de oro. Que te vayas a estar pidiendo. Pues lo puedes estar haciendo. Además de diferentes componentes. Que tú puedes estar consiguiendo. Y que él también te puede estar aportando. Ya podrías estar teniendo. Un equipamiento de E-Level 382. Sin ningún inconveniente. Pero ojo. Un consejo que también les estaría recomendando aquí. Es que no gasten de manera instantánea. Esta matriz de entrenamiento. Lo que tienen que hacer primeramente. Es spamear constantemente. Las diferentes mazmorras. E inversión mítica. Y ya cuando veas. Que tu personaje esté bien equipado. Y le falte yo que sé. Una cabeza. Un hombro. Unos brazaletes. Que nunca salieron en ninguna instancia. Pues te los puedes estar creando. Con esta matriz. Y ahí sí. Evidentemente. Crearte tu objeto de E-Level 382. Eso como segundo consejo. Mi tercero consejo. Que les vengo a dar aquí. Y que esto. Toda la vida se ha visto. En diferentes expansiones. Es que cuando tú ya llegues. Al nivel 70. En esta ocasión. A ustedes. Les estaría desbloqueando. Las diferentes misiones de mundo. En mi caso. A mí no se me han desbloqueado. Porque este personaje está. En nivel 64. Tal vez me falta subirlo. Pero. Como ustedes ya sabrán. Automáticamente. Les va a salir bastantes misiones. Y entre ellas. Les puedes estar otorgando. Equipamiento. Para su personaje. Que puede estar variando. Entre un E-Level de 340. Si no me equivoco. Hasta 382. Evidentemente. A medida que tú. Te vayas a estar equipando. Con tu personaje. Este E-Level. De las diferentes misiones. Va a ir aumentando. En un principio. Está capeado hasta 382. Pero yo creo que. A medida que pase la semana. Este E-Level va a ir aumentando. Así que. Les aconsejo. Que hagan todas las misiones diarias. Al menos. Las que les otorga equipamiento. Para que así. Poco a poco. Se vayan a estar. Digamos. Equipando con sus diferentes personajes. Otra manera. En la cual tú puedes estar consiguiendo. Equipamiento. Para tu personaje. Y esto va más. Para personas que se dediquen. A hacer contenido de PvP. Es exactamente. Yéndote a la misma zona. Aquí en Valdraken. En este punto. Nosotros ingresamos acá. Y pues nos vamos a topar. Con un personaje. Que nos va a vender. Equipamiento de PvP. Que también le sirve. Para hacer contenido de PvP. Por si acaso. Hablamos con él. Y lo único que nos vende. Bueno. Son varias piezas. A cambio de fichas sangrientas. Estas fichas. Tú las vas consiguiendo. A medida que tú vas matando. A diferentes enemigos. Cuando tengas el modo de guerra. Activado. Las cambias. Y te dan equipamiento de level 366. Para aquellos que hagan contenido de PvE. Pero. Si tienes el modo activado de guerra. Automáticamente. Pues este level. Cambia a 408. Por lo que. También es muy decente. Para aquellas personas. Que se dediquen a hacer. Este tipo de contenido. Así que ya saben. Lo que tienen que hacer. Para conseguir. Cada una de estas piezas. Y otra forma. En la cual ustedes pueden estar consiguiendo. Equipamiento de level. Inclusive de 392. Con las profesiones. Es cuando tú. Ya hayas subido a nivel 70. Hayas completado. Toda la campaña. Y justamente. En este punto. En el que nos encontramos. En la zona de Valdraken. Aquí. Va a salir un NPC. Que les va a otorgar. Una misión. La completan. Y cuando la completan. Le va a dar. Un componente de profesión. Conocido como. La chispa de ingenio. Este componente. Es muy importante. De que ustedes lo tengan guardado. Y no lo vayan a estar votando por error. Este componente. Nos va a servir. A crear. Equipamiento de profesión. De level 392. Como lo hacemos. Pues es muy sencillo. Yo que sé. Supongamos que vamos a crear. Una pieza de. Armadura. Por ejemplo. Acá. Unos. Unas muñecas. Se pueden dar cuenta. Que en un principio. A ustedes les va a pedir. Siempre la chispa de ingenio. Y algo muy importante. Este componente. Lo van a poder conseguir. Entre una. O cada dos semanas. Porque va a ser muy. Escaso al inicio. Así que. Tengan cuidado. En el momento. De que ustedes. Vayan a estar eligiendo. Un ítem u otro. Asimismo. Con el ítem. Que les acabé de decir. Haciendo la mítica plus. Y en este caso. Es la matriz. De entrenamiento titánico. Guarden esos dos ítems. Sepan en qué gastarlos. Y ya cuando. Vean que estén. Lo suficientemente equipados. Pues vayan a pedir. Algún componente. Ya sea pendiente pedidos. Y creen. Para que ustedes. Lleguen a obtener. Un equipamiento. Y level 392. Como máximo. Así que. Eso como parte del consejo. Que les acabo de mencionar. Para cada uno. De los equipamientos. Que tú puedes estar consiguiendo. Y finalmente. Tenemos otra forma. En la cual. Ustedes pueden obtener. Equipamiento. De un i level. O un mayor. Y les recomiendo. Que lo hagan. Si o si. En esta. Y la siguiente semana. Y son. Unos anillos. Que les sirven. Tanto para el tanque. Para el healer. Y el DPS. De i level 389. ¿Cómo lo vamos a poder obtener? Pues es muy sencillo. Una vez que ustedes. Hayan llegado ya. Al nivel 70. Y hayan avanzado. Al menos. Nos vamos a dirigir acá. En esta zona de. Asamblea Cobalto. Y en esta zona. Lo que tenemos que hacer. Es farmear la reputación. De la asamblea Cobalto. Hasta llegar a un rango. De 4 de 5. En un principio. Tú me vas a decir que. Wex. Esto va a demorar mucho tiempo. Va a ser una perda. Completamente de tiempo. No nos va a servir para nada. Pero no se preocupen. Porque les aseguro. Que entre 30. Hasta 1 hora. Exageradamente. Ustedes pueden llegar. Al rango 4 de 5. Y lo único que tienen que hacer. Es hacer un grupo. En el buscador de grupos. Dirigirnos a personalizados. Y aquí ponen. Cobalto Faro. Una vez que pongan Cobalto Faro. Automáticamente. Le van a salir. Todos los grupos. Que miren. Que en este momento. Están farmeando. Esta reputación. Porque les digo que. Es muy importante. Que ustedes lo hagan. Ingresan. Farmean en esta zona. Y ya cuando llegues. Hasta rango 4 de 5. Lo que tenemos que hacer. Es dirigirnos a un NPC. A hablar con él. Y este de aquí. Nos va a vender. Los anillos. A 200 de oro. En este caso. El NPC que les acabo de mencionar. Es Stace. Que están viéndolo aquí. A lo mejor con él. Y aquí están los 3 anillos. Este para el DPS. Este es para el tanque. Y este para el healer. Ya que también vienen con un efecto. Y aparte de una estadística de golpe crítico. Y se le irá. Y lo único que nos pide. Como les habían mencionado. Es 200 de oro. Y aparte de la reputación. De rango 4 de 5. Porque eso es lo que se ha visto. En el momento. En el que tú puedes estar comprando. Estos anillos. Y bueno. Eso es todo lo que les tengo que decir. Aprovechen todos estos métodos. Que les acabo de mencionar. Prepárense bien. Cuando ya iniciemos la semana de Mythica Plus. La semana de Ray. Y no los tome por sorpresa. Y al menos ustedes estén bien equipados. Con cada uno de sus personajes. Y bueno. Eso es todo lo que les tengo que decir. Espero que estos métodos. Que les acabo de mencionar. Les sirva para al menos esta semana. Y la siguiente que viene. Y no se queden atrás. En cuanto al tema de farmeos. Con los diferentes equipamientos. Para su personaje. Dicho esto pues. Como siempre suelo decir. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido. Y quieren ver más. Like. Suscríbanse. Comentar cualquier nueva o inquietud que ustedes tengan. Que yo siempre estaré atento. Recuerden que las guías de cada una de las mazmorras de la Mythica Plus. Las estaré subiendo. En prácticamente la última semana. Cuando ya esté a punto de salir la Mythica. Para que ustedes estén actualizados. Y se las pongan a ver detalladamente. Dicho esto pues. Nos veremos en un nuevo video. Hasta la próxima.